Maldigo del alto cielo La estrella con su reflejo Maldigo los azulejos Destellos del arroyuelo Maldigo del bajo suelo La piedra con su contorno Maldigo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldigo los estatutos del tiempo Con su bochón ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera De los Andes y la costa Maldigo Señor la angosta Y la regaza de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo meleidoso Maldigo lo perfumoso Porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto Canto en lo falso Con lo dudoso Cuando se lo indoló Maldigo lo perfumoso Maldigo lo perfumoso Maldigo lo perfumoso Maldigo lo perfumoso La primavera con sus jardines en flor y del otoño en colón. Yo lo mandigo de veras a la nube pasajera. La mandigo tanto y tanto porque me asiste un quebranto. La mandigo en un invierno entero, con el verano embustero. Maldigo, profano y santo, ¿cuánto será dito no? Maldigo la solitaria, figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la denuncia y la arancaya. El trino de la canaria, la piedra y sus planetas. La tierra y todas sus vietas, porque me alguien ya empezaba. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus cadenas. Maldigo, profano y santo, ¿cuánto será dito no? Maldigo, luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo, cuando ando por muertos y el pico de rey y amane. El ave con su propate, yo la maldigo a porfira. Las abraz, las amistías, porque me afligieron dolor. Maldigo el vocablo, amor, con toda su porquería. Maldigo el vocablo, amor, con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, nuestro negro por lo amarillo Oye, 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 oye En griego y en español, por culpa de un traicionero ¿Cuánto será mi dolor? 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 ¿Cuánto será mi dolor?